Piti, para vos, para toda tu familia grande, para ustedes. Piti, para vos, para toda tu familia grande, para ustedes. Piti, para vos, para toda tu familia grande, para ustedes. Piti, para vos, para vos, para toda tu familia grande, para vos, para vos, para vos, para vos. O tal vez, mi amor, aquel ayer que me dejó Con cual lloré sin que nadie lo supiera Y allí canté hasta el pudecer Porque la vida te golpea de mil maneras Mas cuando sos perdedor, igual que yo, igual que yo ¡Eso era! ¡A ver las palmas todos! Caminé en silencio buscando ahogar algunas lágrimas Llegué a un bar donde bebía sin reprochar Una guitarra como un pañuelo tembló en mis ganas Donde oculté mi cobardía o tal vez, mi amor, aquel ayer que me dejó Con cual lloré sin que nadie lo supiera Y allí canté hasta el pudecer Porque la vida, porque la vida te golpea de mil maneras Más cuando sos perdedor, igual que yo ¡Vamos allá para ver! Con cual lloré sin que nadie lo supiera Y allí canté hasta el pudecer Porque la vida, porque la vida Porque la vida te golpea de mil maneras Más cuando sos perdedor, igual que yo Gracias hermanos queridos Amigos míos Gracias Los espero esta noche a todos En los Salones Valderrama estaremos Con Piti y todos ustedes Y será hasta cuando Dios quiera Gracias, los amo, los quiero Chau Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Gracias Al amigo Cayetano y el grupo Los Changos de la Valle